¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, cerca de la una de la tarde. Y para empezar, pues queremos darles a conocer ustedes este programa Sembrando Vida, que arranca ya el gobierno federal. Van por miles de hectáreas que, según dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, el modelo neoliberal dejó en el abandono. Miles de hectáreas, por supuesto, con todos sus pueblos. Así es, y es que recordar a usted que ayer hicimos también una apología de lo que estaba pasando con el tema de la naturaleza, estas especies vegetales y animales que están en peligro en nuestro país, también por falta de atención. Y sin embargo, bueno, queremos rescatar esta parte del programa Sembrando Vida, que hoy Efraín Flores del portal, sin embargo, nos da a conocer con más detalle. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana sobre el programa Sembrando Vida y de apoyo al campo, que además presentará este mismo viernes en Cárdenas, allá en Tabasco. Esto tiene con el propósito de arraigar a los mexicanos en sus lugares de origen para que la migración sea optativa no forzada, no obligatoria. Hoy comenzaremos en este terreno, afirmó temprano el presidente de México. Con el programa Sembrando Vida, dijo Andrés Manuel, el presidente, se sembrarán un millón de hectáreas de árboles. Este año se sembrarán más de 500 mil hectáreas y van a generarse 200 mil empleos formales. El programa tiene el propósito de arraigar a las comunidades en su tierra y, como ha repetido varias veces, evitar que la migración se realice por necesidad. Y miren, el jefe del Ejecutivo Federal destacó que hay 100 millones de hectáreas de propiedad social que están totalmente abandonadas durante el periodo neoliberal. Por eso van a impulsar el campo y aprovechar la capacidad productiva del sueldo fértil mexicano. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el mandatario? Por eso creció tanto la migración. Se abandonó el campo teniendo nosotros un gran potencial económico en nuestro país. El conocimiento del trabajo de la tierra milenario, los campesinos saben de agronomía, es la práctica más importante en México, nada más que estaba parada, cerrada, abandonada. María Luisa Alvores, quien es secretaria de Bienestar, informó que se darán 5 mil pesos mensuales al productor, 4 mil 500 en efectivo y 500 que se van a un fondo de ahorro. Obviamente serían ingresos adicionales de los campesinos, de la gente del campo, amigos y amigas, porque pues obviamente este programa, si bien les va a dar empleo, no va a ser un programa de permanente y aparte que les esté requiriendo su atención durante todo el día. Entonces, pues ya estos 5 mil pesos serán algún ingreso que les va a venir a mejorar su calidad de vida a cientos de miles de campesinos. Y ahorita les vamos a decir en qué estado ya se está arrancando esto. Miren, se apoyará también directamente a los productores con herramientas e insumos, como la semilla, y contará con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, que tiene 11 viveros, así como 3 mil 928 viveros comunitarios. Eso es muy importantísimo también. Y el programa pues ya se está arrancando en Chiapas, Tabasco, Campeche, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo y Durango. Se incluye a un total de 361 municipios, la mayoría de ellos indígenas. Se trabajará con 230 mil productores y en más de 570 mil hectáreas durante este primer año del programa. Hay 2 mil 388 técnicos trabajando en dar capacitación a la gente que va a realizar este programa Sembrando Vida. María Luisa Alvores precisó que se han llevado a cabo ya más de 5 mil asambleas en 3 mil 900 ejidos del país y comunidades para preguntarles si quieren participar en este programa. Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval, informó, dijo así, Tenemos una meta en la Secretaría para estos dos años de 266 millones de árboles y se establecerán 11 viveros. Esta es la meta. Además, dijo que ya existen 8 viveros, que se ampliará su capacidad y que hay 3 más pendientes de ubicar. Pues enhorabuena por este programa, amigos y amigas, creo que va a tener un impacto importante, al menos de manera complementaria en cuanto a los ingresos de, claro, de cientos de miles, quizás millones de mexicanos, que pues no tienen simple, sencillamente a veces ni para comer. Y esto, de algo, de algo también podría impactar, ¿sí?, en la no incorporación de jóvenes, de jóvenes rurales que viven en la zona rural, pues a las actividades delictivas. O a la migración, también. Vamos a ver qué sucede. Ojalá tenga un gran impacto este programa que se le está apuntando a favor también, pues de la naturaleza, de la naturaleza mexicana. Oye, y a propósito del general Cresencio Sandoval, pues se ha hecho un anuncio muy interesante aquí, junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para Tijuana, para Baja California. Esta mañana el presidente habló sobre el operativo que se comenzará el próximo lunes. Un operativo especial de seguridad, efectivamente. Y el titular de la Sedena, Cresencio Sandoval, informó que se reforzará la seguridad de esta ciudad fronteriza de Tijuana, con 1.800 elementos. Mira, este programa oficialmente va a arrancar el próximo lunes, que es día 5. Sí. Ah, que por cierto, aprovecho. No va a haber, perdón, va a ser el martes. El día 4 de... No hay trabajo, no hay nada, no hay clases. Se suspenden las actividades en todo el país. Es día de descanso por la cuestión del puente del día 5 de febrero. ¿Qué se celebra el 5 de febrero? La Constitución, Fede. Así es la Constitución. La proclamación de la Constitución en Querétaro. Mucha gente no lo sabe. Entonces, por eso te lo pregunté. La Constitución de 1917. Pero este programa, de hecho, amigos y amigas, ya arrancó desde el lunes pasado, desde el 28 de septiembre. Así lo dijo Andrés Manuel López Obrador. Ya lo arrancamos, este plan en Tijuana. Ha crecido el número de homicidios. Ayer se registraron 4 asesinatos en Tijuana. De acuerdo al reporte que tuve hoy en la mañana en la reunión que tiene con su Gabinete de Seguridad. Es de las ciudades en donde más violencia ha existido en estos últimos tiempos. Por eso este plan dijo López Obrador. Por su parte, el titular de la Sedena dijo, vamos a cubrir la ciudad, vamos a dividir la ciudad de Tijuana en diferentes sectores, cubriendo las áreas de mayor incidencia delictiva. Y tras ponderar la importancia de la Guardia Nacional en el plan de pacificación de Tijuana, agregó, tendrá una mayor presencia para cumplir con el objetivo dentro de la estrategia de seguridad de serenar al país con trabajo y bienestar. Y el jefe del Ejecutivo también informó que el 80% del operativo de seguridad tiene que ver con las oportunidades de empleo. Si no la cuenta, no, ese uno de los dos, las dos metas. Vamos a buscar serenar al país con trabajo y con bienestar. Eso es lo fundamental en nuestra estrategia de seguridad. 80% es de oportunidades de empleo y bienestar. El 20% es lo que tiene que ver con garantizar la seguridad pública, con la creación de esta Guardia Nacional. Por su parte, el alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastel, un buen rostro, calificó como excelente que el presidente López Obrador voltee a ver a Tijuana. Y esto lo atribuyó a que fueron escuchadas las demandas ciudadanas, claro, las ciudadanas. Sostuvo que mientras se recibe apoyo federal, el municipio ha trabajado, dice él, en el combate a la delincuencia y como resultado, según afirmó el alcalde, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública ha registrado una baja, entre otros delitos, de incidencia delictiva, salvo los homicidios. Mencionó que en los dos años de su administración se han incautado 2.000 armas de juego y se han puesto a disposición de autoridades a presuntos delincuentes, pero admitió que no son resultados óptimos. De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado, en lo que va del año, amigos y amigas, hasta el día de ayer, se han registrado en Tijuana 215 asesinatos de carácter doloso, es decir, un promedio de casi 7 diarios. Sí, pues para la mañana que estaba dando la conferencia, Andrés Manuel López Obrador, ya iban cuatro, los cuatro primeros del día, ¿no? Así es. Dijo, espero que con la instrucción del señor presidente de la República, que fue específica, nadie se nos raje, dijo el patas. Si alguien se... bueno, así le dicen al alcalde, ella, y él sabe que así le dice todo mundo. Si alguien se nos mueve y no quiere dar para enfrente, yo tendré que denunciar, es decir, habrá que decir a los ciudadanos quién no está a la altura de mi Tijuana, dijo el alcalde al que se le han disparado los índices de violencia y de criminalidad en general. Pero no se le olvide, amigos y amigas, que el señor Buenroso Castelo está en campaña, está en este momento buscando la reelección del municipio. Y también señalar, no es el primer operativo especial que tiene Tijuana, amigos y amigas, para ver este problema de la inseguridad. Ya durante la administración de Calderón, de Felipe Calderón, se implementó un operativo y en ese operativo estuvo aquí al frente y jugó un papel fundamental el teniente, el coronel... El general, Alfonso Duarte. Alfonso Duarte, que efectivamente logró detener al menos mediáticamente el tema. Se atrevió a decir que ya no había cárteles de las drogas en Baja California. Esto nos lo dijo a Olga Alicia Aragón y a su servidor en una reunión de seguridad con ciudadanos allá en Mexicali. Raúl Ramírez Baena está como testigo de esa declaración que nos hizo, que nos sorprendió. Pero efectivamente fue mediático, amigos y amigas. Lo que pasa es que lograron de alguna forma evitar que los casos de asesinatos se manejaran más en la prensa, pero también que no fueran tan ostentosos los grupos criminales que operan y que seguirán operando aquí. Hasta vamos a ver cuál va a ser el resultado de este segundo operativo. Por eso la ciudadanía, y en Tijuana, jugó un papel muy importante dentro de todo este operativo, el teniente coronel Julián Leizaola, quien ahora, pues vestido con ese traje de héroe, quiere regresar a Baja California con la presidencia municipal de Tijuana. Mucho cuidado porque hay infinidad de casos de violación a derechos humanos que involucran a este general y obviamente también al general, al teniente coronel Leizaola, pero también al general Alfonso Duarte. Bueno, rápidamente Javier, aunque nos detengamos un momento en esto, yo quiero señalar dos puntos fundamentales respecto a la violencia en los últimos años que se atribuyen como su disminución, como un éxito de Julián Leizaola y del gobierno de Calderón. Primero, y esto lo señalan analistas estudiosos del tema como Ricardo Ravelo, que ha dedicado prácticamente toda su vida profesional de periodista a investigar este tema del narcotráfico y la violencia. Primero, hay que decir que cuando se les escapó el Chapo Guzmán al gobierno de Vicente Fox y luego también al de Peña Nieto y duró prófugo todo el sexenio del mayor combate al crimen organizado, que fue el de Calderón, bueno, en ese tiempo se dieron dos fenómenos interesantes en las dos principales fronteras del país. En Baja California, Tijuana, en Tijuana aparentemente se disminuyó la violencia, ¿sí? Y en Juárez se disparó con todo. ¿Qué dicen gente como Ricardo Ravelo? ¿Qué dicen los estudiosos del tema? Uno, que el Chapo Guzmán trató de hacer un pacto con el cártel de la línea, lo que se conoce antes como el cártel de Juárez allá en Chihuahua, y quería pues paso libre, tener el control de las rutas del trasiego de drogas por esa frontera. No pudo llegar a un acuerdo, el cártel local le presentó una dura batalla y se desató una guerra tremenda con una cantidad impresionante de muertos como nunca antes en la historia reciente de ese estado, que ya conocía de muchas muertes por sus antecedentes en la Revolución Mexicana. Pero, mientras que en Chihuahua se desarrollaba esta guerra cruenta en la que la mayoría de los muertos que caían eran del cártel de la línea, no tanto del cártel de Sinaloa, en Baja California fue otra la situación. El cártel local de los Arellano llegó a un acuerdo con el Chapo Guzmán, el cártel de los Arellano ya muy debilitado, sin poder oponer resistencia a nada, llegó al acuerdo de dejarles el paso libre y cobrar como una especie de franquicia, o un derecho por el paso. Un derecho de piso, le dicen. Un derecho de piso, y bueno, el Chapo Guzmán les pagaba una iguala por permitirles pasar libremente su droga por aquí, por Tijuana. Bueno, eso es lo que dicen estudiosos como Ricardo Ravello, ese es uno de los temas. El otro, y lo recuerdo ahorita que mencionaste tú, Javier, de que aquí no se veían los cadáveres, es que mientras que en Chihuahua, Tamaulipas y otras regiones del país era terrorífico el regadero de cuerpos desmembrados, decapitados, quemados, puestos a exhibición en cualquier lugar de la ciudad, aquí, en Baja California, lo que se hizo fue ocultar los cadáveres. Y este ocultamiento de cadáveres, no se les olvide a ustedes, porque aquí tenemos como la actitud del avestruz, de meter la cabeza bajo la tierra y decir, no, aquí no ha pasado nada, aquí sí se calmó la violencia. Pregúntenle a Julián Leizaola qué estaba haciendo él, mientras el famoso pozolero, como le pusieron a este delincuente, se encargaba de deshacer los cuerpos en ácido. Deshacer los cuerpos en ácido, claro. Y ahí están, ahí están las fosas que se han encontrado en Tijuana y que peritos especializados han dicho que por lo menos en una de las fosas había más de 200 restos en una masa gelatinosa de cuerpos desechos en ácido. Bueno, son dos elementos terroríficos, pero aquí están para desmentir los éxitos y la estrellita en la frente que se quiere poner Julián Leizaola para hacer su campaña a la presidencia municipal. Y el general Alfonso Duarte. Y el general Alfonso Duarte. Mira, yo lo único que estoy haciendo, y en este momento lástima que no se me ven las patas de Hobbit, amigos y amigas, pero los dedos de las manos, sí. Yo quiero, estoy clamando porque ojalá que ahora viene otra vez este operativo especial. No ocurra lo que siempre sucede en aquellos lugares de la República Mexicana donde llegan operativos especiales, en donde, y Raúl Ramírez Baena no va a dejar de dar cuenta a mentir, en cuanto llegan las fuerzas especiales, amigos y amigas federales, acompañadas por el ejército de la Marina, siempre hay violaciones flagrantes a los derechos humanos. Hay torturas, hay desapariciones, hay asesinatos totalmente extrajudiciales, amigos y amigas, y en donde se identifica o se ha señalado, a través de muchas quejas, amigos y amigas, y muchas denuncias que han hecho los ciudadanos, sí, se han señalado como los responsables a estos agentes especiales que vienen en una tarea especial a contener los homicidios, fundamentalmente, pero, por otro lado, se desatan impresionantemente las denuncias, las quejas por violaciones a derechos humanos de los ciudadanos. Ojalá eso no suceda. Pero estaré muy dependiente, cuatro vientos, de estar señalándolo si es que existe. No solamente ocurría la violación así masiva, escarcalosa, sistemática, de los derechos humanos donde llegan las fuerzas policíacas, no nada más los militares, sino también federales, en operativos de este tipo, sino que existía para, además de este incremento de violaciones a derechos humanos, un enorme, enorme manto de impunidad. Entonces, bueno, a lo mejor no se puede evitar de todo que ocurran violaciones a derechos humanos, pero sí se puede evitar que estos se cometan en impunidad. Eso va a ser muy importante. L.G. Ramírez, gracias por estar tempranito con nosotros acá. Un abrazo muy amable por estar y hacerte visible, al igual que a María Eugenia Sánchez, Dávila, María Eugenia. ¿Qué tal, María Eugenia? Qué gusto saludarte, un abrazo. Jesús Jiménez Macías, Taxis Jesús Méndez, también está con nosotros. Muchísimas gracias, amigos, por estar en nuestro programa. Si les gusta, compártelo, compártalo. Otra segunda nota que también está llamando muchísimo la atención ahorita aquí, que hemos publicado en nuestro portal 400.net, está ahí en redes sociales también. Pero fíjese, MBC Network dice, desde el Senado de la República se exigirá y se harán las gestiones necesarias para que se cancele la concesión de agua que se dio a la empresa Constellation Brats en Mexicali. Esto lo aseguró el senador José Narro. Usted acordará, hace unos cuantos días estuvo aquí. Y bueno, él está trabajando actualmente en Morena. Y, pues, amigos y amigas, vino y nos declaró, nos hizo este regalo a los, o al menos esta promesa de regalo a los bajacalifornianos. De hecho, vino a apoyar a su amigo, a Martínez Veloz, a Jaime Martínez Veloz, quien está anotado en la encuesta, ¿no? Su nombre va a aparecer en la encuesta en Tijuana, como aspirante a candidato a la presidencia municipal de Tijuana. De visita en el Valle de Mexicali, el presidente de la Comisión de Agricultura en el Senado, el senador Narro, sostuvo que esto de Constellation Brats, de darse el agua que está demandando, generaría que la empresa provocara un grave daño a la entidad y que, bueno, la intervención del Senado para que se cancele la entrega de la concesión de agua generaría que la empresa no tenga razón de instalarse y se vaya de Baja California. También ya está revisando desde hace meses, dice, cuidadosamente los detalles de la concesión de agua y cómo obtuvieron el líquido a través de las particulares en unos pozos y también como a través de la Comisión Nacional del Agua, cosa que ya también ya se aclaró que no fue por ahí. Sí había, sí se apagaron algunos derechos de uso de pozos, pero ahora a quien tiene que investigar es el gobierno del Estado, que a través de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, pues le va a entregar una parte del agua que se le dota a la Comisión Estatal, sí, del agua a esta Comisión Estatal de Servicios Públicos, para que se le entregue directamente la Constellation Brats. Y, obvio, también se sostuvo que hay indicios de corrupción y soborno, además de datos falsos en la operación de la cervecera, por lo que en los próximos días tendrán una reunión con el titular de la Comisión Nacional del Agua para exigir que se cancele la concesión. Hay que ver cuál concesión, ¿eh? Sí. Bueno, pues sigue ahí la lucha contra la instalación de Constellation Brats. Hay que ver también cómo va el plebiscito, Javier. Así es. Bueno, este, sí, fíjate que hay un... Ya que estamos oídos en los regionales, rápidamente, fíjese que estas dos notas se empalman. Por un lado, ayer los integrantes de la Cámara de la... de la industria de los constructores, de la industria de la construcción aquí en Senada, se quejaron y anunciaron, informaron, que las obras que estaban realizando por este contrato con el Gobierno del Estado, fundamentalmente las obras de urbanización, concretamente las de pavimentación, estaban suspendidas, se suspendieron, desde hace algunos meses, porque el Gobierno del Estado, pues, tiene esta crisis de pagos, ¿sí? Hoy me confirmaron que todavía están pendientes algunos pagos para proveedores. Sí. Y fíjate, este, y son millonarios, este... Y que por eso, pues, ellos mejor se pusieron en el guarache antes de espinarse, y dijeron, lo mejor, mira, cuando tengas lana, nos hablas, y reanudamos las obras. Bueno, ya en lana, el Gobierno del Estado, a través de la Junta Estatal de Urbanización, anunció ayer la reanudación del programa de pavimentación integral y rehabilitación de carpeta asfáltica en diversas calles de la ciudad de Senada. Francisco Javier Paredes Rodríguez, titular de esta Junta, reveló que el plan consiste en aplicar en el primer semestre del 2019, en este pleno y periodo intenso de campaña electoral para renovar cargos públicos en Baja California, va a entregar 18 millones 368 mil pesos para entregar 12 obras actualmente en ejecución y que se suspendieron hace al menos tres meses en la metrópoli porteña, presuntamente por falta de recursos. Esta inversión, dijo Javier Paredes Rodríguez, forma parte de un paquete de obras completadas en un presupuesto de más de 59 millones de pesos para Baja California, en un esfuerzo del Gobierno del Estado para mejorar la calidad de vida de los residentes de cinco municipios. Aleván, amigos y amigas de Ensenada, particularmente de nuestra ciudad y puerto, mire, las colonias que se van a ver beneficiadas, en donde se van a reanudar los programas de asfalto, de reponer, tapar baches. Pues un programa de pavimentación integral y rehabilitación de calles, es decir, tapar los baches. Popular 89, Valle del Real, Bellavista, Colonia Centro, San Pedro de las Colinas, Residencial del Rey, Acapulco, Punta Banda, Valle Dorado, Vista Hermosa, Maneadero y Residencial del Real. Hay que ver también en qué sección de Valle Dorado. Sí, pero a la que le pongan la mano, Javier, por lo menos aquí en donde tienen ustedes su casa de cuatro vientos, en la sección ríos, créame usted que parece astronauta cuando transita por estas calles, porque parece que va entre cráteres, así de ese tamaño son los hoyotes que se han ido profundizando cada vez más. Pues estas obras se van a entregar, amigos y amigas, entre los meses de febrero y marzo, en los próximos dos meses, en este mes y marzo. Pero también, amigos, están anunciando que, o sea, el gobierno del estado dice pone el 80%. Es dinero público, pues, es el erario, somos nosotros. A través de ellos invertimos el 80% en conjunto. Pero los vecinos deben de aportar el 20% restante para que se les haga sus obras de rehabilitación de pavimentos, de concretos. Entonces, si usted, amigos y amigas, quiere entrar a estos programas, tiene que entonces presentar su petición, obviamente sustentada, ante las oficinas de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, aquí en Ensenada, o también en la Oficina de Recaudación Estatal de Rentas. Ahí le van a dar informes y asesoría para que realice este trámite. Y convencer a sus vecinos también, porque ni modo que vayan y le pavimenten el frente de su casa, ¿no? Olga, son las 12 con 13. Pues les dijimos que iba a ser un programa cortito. Sí, muy corto. Miren, vamos a tratar de en la tarde, si podemos tarde o noche, retomar la segunda parte de los trabajos que tenemos listos para ustedes. Está muy buena la información. A ver si nada más le dedicamos también una media hora a temas nacionales después. Pero ahorita queremos agradecerle también a Edgar Lima. Edgar, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal Edgar? Estamos pendientes, Edgar, de la iniciativa que has echado a andar junto con otros ciudadanos y después platicaremos con todos los amigos de Cuatro Vientos. Ya se está haciendo público, ¿eh? Yo por eso ya podría comentar de qué se trata. Edgar Lima y algunos otros periodistas, entre ellos Cuatro Vientos, estamos tratando de ver si es posible que antes de que se realice la famosa encuesta en Morena, ver una posibilidad de tener una mesa de diálogo, porque no es debate, una mesa de diálogo, con los cuatro candidatos que se inscribieron por Morena para la presidencia municipal del Cerrado. Queremos que los cuatro precandidatos inscritos, y estamos hablando de Armando Ayala, de Teo Araiza, de Efraín Cabrera, que este señor es de la región sur de San Quintín, y del océanólogo Sergio Guevara, pues que se haga una mesa de exposición de propuestas, y sí, hasta donde sea necesario de debate, diálogo o debate, pero necesitamos conocer cuáles son sus propuestas, no podemos permitir que llegue nadie a la silla del gobierno o del presidente municipal a sentarse y a ver qué es lo que se les ocurre ya que ganar, presentar como programa de gobierno. Necesitamos que se comprometan con la sociedad en los problemas esenciales que tenemos en la sociedad, y que ese compromiso lo honren cuando lleguen al poder. De eso se trata, y bueno, en eso nos hemos empeñado algunos periodistas, con Edgar, con una iniciativa grande en ese sentido, de invitarlos a los precandidatos a que hagan este ejercicio de democracia de frente a la ciudadanía. Así es. Se lo vamos a preguntar hoy al océanólogo Guevara. A ver si, a ver si va. Y avanzamos, ya está el lugar, la Cámara de Comercio, está limitado nada más a 60 personas que puedan entrar, no existe la posibilidad de momento de poderlo hacer en otro lugar, pero Canaco ya dijo, sale, yo les pongo el lugar, y pues lo que estamos buscando es que la transmisión en vivo de este debate, en caso de que seas, que acepten los cuatro amigos y amigas, pues entonces la haríamos en conjunto diversos portales de diversos medios de Ensenada, y me imagino que el resto del Estado de California quieran asistir. Bueno, pues ya están enterados. Así es, vámonos amigos y amigas con música, porque nos vemos en un ratito más. Les estábamos comentando que nosotros vamos a ser, en una media hora más, esperamos estar ya con ustedes aquí en un nuevo programa, en especial una entrevista, precisamente con Sergio Guevara Scamillo, uno de los cuatro aspirantes a ser candidatos de Morena. Esta coalición, juntos haremos historia por Baja California, en Baja California, vamos a ver qué sucede. Muchas gracias, nos vemos en un ratito más. Muy amables, eh. Y cerramos aquí. Y cerramos aquí. ¡Gracias! Gracias.